Tal vez te han dicho que en Bogotá somos fríos, que no conocemos a nuestros vecinos ni sabemos cómo se llaman. Te han dicho que vivimos corriendo y que en nuestro afán vamos por ahí sin saludarnos, sin mirarnos, sin sonreír. Tal vez has escuchado que en Bogotá somos cerrados y que no vemos más allá de nuestro barrio, de nuestra casa o de nuestra familia. Pero, ¿te has puesto a pensar? Si somos tan fríos, ¿cómo es posible que seamos un hogar para más de 7 millones de personas? Si somos tan fríos, ¿por qué todos se quedan a vivir en Bogotá? ¿Y por qué seguimos expandiéndonos para que haya alimento, sustento, oportunidades y espacio para la vida, la voz, el cuerpo y el pensamiento de cada una y de cada uno? Y si dicen que somos fríos, ¿cómo puede ser que en medio de una pandemia hayamos recaudado 2.200 millones de pesos para ayudar a más de 13.800 familias vulnerables? Y sigamos recibiendo donaciones, confiando en los demás para trabajar juntos y salvar el almacén de alguien, y el restaurante de alguien más, y los negocios de otros que no conocemos, y esa fábrica de quesos que queda al otro lado de la ciudad, y sacar a pasear el perro de un señor que está cerca, y llevar mercado, remedios y una sonrisa a una mujer que vive lejos. Si te vuelven a decir que en Bogotá somos fríos, diles que una ciudad no se define por el clima de sus muros, o por la dureza de su concreto, sino por la calidez que hay en el corazón de sus ciudadanos, de todos los que estamos confiando y siendo solidarios, de esta mayoría que se transforma junta porque sabe que sólo así podrá superar la crisis. Si te vuelven a decir que somos fríos, di que sí, que a veces sentimos frío en Bogotá, pero que hoy, más que nunca, tenemos el corazón caliente.